Comprometidos con la innovación y la inclusión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos Futuro. Y Copebuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Alpampan. En el Mostrador Vodcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Alpampan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Alpampan aquí en elmostrador.cl y queremos partir con un tema muy importante porque hoy día oficialmente comienzan las clases en los colegios públicos de nuestro país y hay una situación muy compleja que sigue afectando a los liceos de la región de Atacama. Hay un paro de profesores, hay una huelga de profesores y hay una cantidad importante de establecimientos que tienen serios problemas de infraestructura y que por esa razón los profesores dicen que no están en condiciones de poder comenzar las clases. ¿Qué es lo que está pasando con un problema que se arrastra ya desde hace varios meses? Que el año pasado, no es cierto, generó un conflicto enorme porque los niños estuvieron sin ir a clases por más de 90 días. Bueno, queremos conversar de este tema relevante y de otros también, por supuesto, con la ex ministra de Educación en el gobierno del presidente Ricardo Lagos, militante además de Amarillos por Chile, Mariana Elwin. Mariana, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, buenos días. Un gusto. Muchas gracias. Mariana, partamos tratando de comprender a tu juicio ¿Cómo se explica que después de la situación vivida el año pasado con estos 90 días de paralelización en la región de Atacama, el conflicto continúe? No tiene explicación racional. O sea, yo creo que es negligencia. O sea, es una ineficiencia muy grande que rayana en negligencia. Aquí ha habido una, no solo una incapacidad, o sea, es no asumir el compromiso. Yo creo que el ministerio tiene los recursos. Cuando hay situaciones de este tipo, los recursos están. Entonces, es absolutamente inexplicable que durante tantos meses, porque fueron tres meses sin clase, por este motivo, no se hayan empezado a hacer esos arreglos en ese momento. Pero también creo que hay un tema de quién es responsable políticamente de esto. Porque antes los municipios eran responsables. Tenían que buscar los recursos, tenían que arreglar los baños, pintar, en fin. Hoy día es un organismo intermedio. El ministro partió, cuando este conflicto empezó, partió diciendo que esto no era una responsabilidad del ministerio. Y yo creo que eso no es así. El ministerio es el último responsable. Aunque los establecimientos educacionales sean privados, el ministerio es el último responsable. Tiene que buscar solución, porque tiene un deber esencial de garantizar el derecho a la educación. Pero, a ver, entonces, claro, desde el punto de vista estrictamente legal, el que hayan sido trasladados a estos servicios locales de educación pública, hace, según lo que dice la ley, ¿no es cierto?, que se administren de manera autónoma a lo que corresponde al ministerio de educación. Para entenderlo bien, Mariana, porque ¿hasta dónde llegan esas responsabilidades, más allá de, por supuesto, la responsabilidad política? Bueno, este es un servicio intermedio. Hay otro servicio intermedio. Por ejemplo, Junaed es un servicio intermedio. Por ejemplo, los servicios de salud son un servicio intermedio. Yo creo que en un servicio intermedio, la responsabilidad política es mucho más diluida. Pero el final responsable es el Estado. Y el Estado tiene un gobierno, y tiene un ministro encargado, o un ministerio encargado. Ya, pero si entonces, si tú dices que están todos los recursos, ¿por qué no se ha logrado resolver esto? Como tú dices, negligencia, pero es como dispararse a los pies, porque el gobierno también tiene que mostrar resultados, y particularmente su ministro de educación. Es que por eso es tan incomprensible. O sea, lo lógico hubiera sido que en Atacama, después de tres meses sin clase, los niños, vuelvan los niños a unos colegios pintados, bonitos, arreglados, y el conflicto se hubiera no solo resuelto, sino que habría habido como una reparación al daño que se produjo. Pero no ha habido esa voluntad, no ha habido ese compromiso, no ha habido esa responsabilidad. Entonces, creo que es una lineandad para tomar los problemas que existen. Hay como un, no sé, una especie de pensar de pensar que los problemas los van a resolver otros, de no poner un encargado, de no, no sé, para mí es muy inexplicable. Lo mismo, por ejemplo, con el tema de los incendios. O sea, yo creo que hay muchos niños, hay establecimientos educacionales que no pueden reanudar las clases. Bueno, cuando fue el 27 de febrero, el terremoto, el 2010, los niños se demoraron alrededor de un mes. Pero fueron en containers, se buscó una alianza privada y el problema no fue, no escaló. El problema se resolvió adecuadamente, de la mejor manera posible. Y aquí no se ha resuelto. Pero eso tiene que ver, Mariana Elwin, con el hecho de que se haya traspasado a un servicio que no tenía o que no ha logrado, ¿no es cierto?, articular las necesarias capacidades de gestión tiene que ver con la gestión del propio ministro de Educación o de los ministros de Educación de esta administración. Bueno, partamos por los problemas de gestión que tienen los servicios locales, en este caso el servicio local de Atacama, porque no hay otro que tenga este conflicto. Entonces, yo estoy, ellos tienen la facultad, tienen los recursos, pueden recurrir al ministerio, en fin, al gobierno regional, el gobierno regional tiene que hacerse cargo también. Pero, yo no critico el sistema, porque cualquier sistema tiene mayores virtudes y mayores defectos. Lo que critico es hoy día la falta de responsabilidad política. Y en ese sentido, también, se han hecho evaluaciones en los servicios locales, hay advertencias de cosas que hay que hacer, de cambios que hay que hacer, y no se ha tomado ninguna medida. Entonces, hay un dejar hacer, hay un esperar que se resuelva solo. No sé, no me puedo meter en la mentalidad de quienes tienen la responsabilidad, porque me parece que es inexplicable. O sea, simplemente, no sé qué explicación le pueden dar a la ciudadanía en un caso como este. Imagínate, Mariana, si tú no lo entiendes, que fuiste ministra de Educación, imagínate para el resto de nosotros, pero mira, para los que nos están escuchando hasta ahora, conversamos con Mariana Elwin, exministra de Educación, fíjense que, en el caso, por ejemplo, hay una, yo tengo una lista de los colegios de cuáles son los problemas, no voy a nombrar los colegios particularmente, pero problemas como, por ejemplo, que las cocinas no están funcionando, que los baños están con problemas, que las duchas no funcionan, problemas eléctricos, en algunos, por ejemplo, son tantos los robos, hay tantos robos reiterados, que no se ha podido habilitar, ¿no es cierto?, el recinto mismo, en fin, hay problemas de fugas de agua, tengo acá, problemas en los baños, cambios de chapas que se deben hacer y que no se han hecho, entonces uno se pregunta, bueno, después de todo lo que pasó el año pasado, y vamos a volver a la misma respuesta probablemente Mariana, pero parece difícil de comprender cómo, siendo Atacama además la región donde partieron los SLEP, así fue, este fue como el conejillo de Indias, ¿no es cierto?, de este nuevo proceso de traspaso de las municipalidades a los SLEP, no se atienda directamente esta región. Sí, bueno, es que yo no puedo seguir dándote argumentos porque no hay argumentos, no hay argumentos razonables, salvo, por eso digo, hay una negligencia inexcusable y eso, y hay un daño que se está produciendo a la educación de niños, niñas y adolescentes en la región de Atacama que es irrecuperable, o sea, hoy día es que es tan contradictorio, el ministro aparece encabezando una campaña de que todos estamos presentes y hay niños que no pueden estar presentes porque el país, porque el Estado, porque el gobierno no les está garantizando que estén presentes, no les está permitiendo que estén presentes. Ahora, Mariana, tú dijiste que el problema desde tu punto de vista no tiene que ver directamente con los SLEP, pero otros dicen que ahí está el problema. ¿Dónde está el problema entonces, más allá de lo que hemos conversado respecto de este traspaso? ¿Fue correcto traspasar los liceos públicos desde los municipios a los SLEP? Mira, hubo varias investigaciones previas. Yo me acuerdo que el 2005 fue la primera investigación que la realizó Dagmar Rachinsky con Mario Marcel para hacer un diagnóstico de qué había que hacer con los colegios municipales y ellos llegaron a la conclusión de que no había que desmunicipalizar, sino que dentro de los colegios municipales o el sistema municipal había que hacer cambios, por ejemplo, agrupar algunas comunas que tenían pocos alumnos, ya no recuerdo qué cambios, pero eran varios. Y luego hubo en el, yo creo que en el 2010 y 2011 hubo una comisión y esa comisión estuvo presidida por Harald Bayer y también en esa comisión hubo un por perdón, perdón, ya, no hay problema. También en esa comisión se propuso mantener los colegios municipales y hacer varias reformas. Bueno, cuando fue, cuando asumió la presidenta Bachelet, ella tenía como modelo los servicios de salud. Ahora, los servicios de salud no han tenido estos problemas. entonces, ¿por qué los servicios, por qué el servicio de educación debiera tenerlo? Por eso yo digo, mire, puede ser cualquier sistema, ¿ah? Pueden estar agrupados en un servicio local, puede ser municipal, puede ser, depender del ministerio, pero esto no puede pasar en ningún sistema. Yo no creo, por ejemplo, que hoy día haya que volver a los municipios. Creo que hay que corregir los problemas que tienen los sistemas, el servicio local de educación. Además, insisto, este es un SLEP. Ahora, en otros se han descubierto otros problemas. Hay análisis que son así generalizados, pero yo creo que hay que mirar caso a caso. Y en el caso a caso, abordar los problemas que hay. Ahora, ¿por qué esta ineficiencia también para abordar los problemas de los SLEP? Mira, se acusaba mucho y yo creo que había razones que en los municipios estaban captados políticamente. Entonces, como hay cambios de alcaldes cada cierto tiempo, el alcalde de un partido político después ponía a sus amigos, etcétera. Bueno, eso no se ha corregido hoy día. Hoy día no son los alcaldes, pero son los diputados y son los senadores. Entonces, también los municipios, los servicios locales a veces tienen personas que los están dirigiendo que no son las personas más adecuadas y tienen sueldos muy altos. Entonces, eso también a la ciudadanía le molesta. Como personas que tienen sueldos de 8 millones de pesos están a cargo de un servicio local que tiene muchos establecimientos educacionales, creo que ayer veía que eran más de 70 y que no son capaces de hacer una buena gestión. Entonces, hay problemas que son variados, pero si a mí me preguntan ¿es mejor el sistema municipal? Yo creo que era mejor haberlo mantenido cambiando algunas cosas. Por ejemplo, despolitizando, pero hoy día se cambió por un sistema que tiene un problema más más grande porque no tiene responsable político directo. O sea, el jefe del SLEP de Atacama no tiene ninguna responsabilidad política. O sea, no le va a costar la elección en el próximo gobierno, etc. Tampoco le va a costar la elección al gobernador porque tampoco es responsable. Entonces, vamos, se diluye esa responsabilidad que creo que sí tenían los alcaldes. No, es que, fíjate que es bien dramático porque uno se da cuenta además como tú acabas de señalar de que estas pérdidas de clases son muy difíciles de reparar. O sea, cuando uno dice vamos a recuperar sabemos que esa recuperación nunca es tal y por lo tanto seguimos con un problema de educación pública muy severa. Quiero trasladarme a Santiago Mariana y preguntarte respecto de lo que está pasando por ejemplo con el Instituto Nacional que, bueno, siguen ahí las reparaciones y van a tener un sistema de clases híbridas y ya vimos, ¿no es cierto? A la luz de los resultados de la prueba de selección universitaria que bajaron bastante los puntajes por supuesto que otrora mostraba este instituto, este colegio emblemático en algún sentido, ¿no? ¿Cómo ves lo que está pasando con el Instituto Nacional? A ver, yo creo que ahí también ha habido problemas de gestión, pero yo he tenido contacto con el Instituto Nacional el último tiempo y tengo la impresión de que el Instituto Nacional está está mejorando. Yo no sé, he ido a foro en el Instituto Nacional sin problema, he tenido conversaciones con profesores, profesoras, con la directora, he tenido contacto con el centro, con el centro de alumnos, no sé si hay otro centro de alumnos, pero con el centro de alumnos oficial y tengo la impresión de que el Instituto Nacional está está mejorando. Ahora, igual, claro, no es bueno que a comienzos de año no estén listos los arreglos de infraestructura que había que hacer. Ahora, es interesante porque el Instituto Nacional tiene muchos alumnos, ahora tiene menos, pero cuando tú tienes tantos alumnos tiene una subvención bastante grande. Entonces, tú deberías, el Instituto Nacional debería haber hecho reformas o mejoras en su infraestructura todos los años. Y eso es lo que pasa en los establecimientos educacionales que funcionan. Todos los años, en enero y en febrero y se empieza en diciembre, se hacen reparaciones. Todos los años hay que hacer mantención. Si esto es igual que una casa, tú no le haces nunca mantención, todo falla. Entonces, y es un colegio emblemático, etcétera. Ahora, el Instituto tiene un centro de arte que es excepcional. Yo estaba en el Consejo Regional el año 2015 y eran seis mil millones de pesos. Tiene salas de música, salas de teatro. Bueno, hoy día lo está usando más la comunidad, lo cual se hizo la conferencia de lo que dirige Guido Yirat, ¿cómo se llama? El Encuentro del Futuro. Sí, el Congreso Futuro. Exacto. El Congreso Futuro se hizo allí. Y yo, de verdad que, pero igual, o sea, creo que ahí ¿sabes qué? Que ahí yo creo que lo que falta es la autonomía de los establecimientos educacionales. Porque si tú le entregas los recursos al establecimiento educacional, el establecimiento va a hacer los arreglos. Pero si los recursos están en un nivel en el cual hay un montón de gestiones para usarlo, o hay que postular a proyectos o de verdad que eso lo hace mucho más difícil. Por eso, muchos colegios particulares subvencionados no tienen estos problemas porque tienen más autonomía. Yo dirijo una corporación que tiene dos colegios. Entonces, nosotros, no sé, nunca nos ha pasado todo lo contrario. Todos los años nos pasa que tenemos una mejora y que entonces la gente llega y dice, ah, qué bonito está la sala de profesores, qué bonita está la entrada. En fin, entonces creo que entregando mayor autonomía a los establecimientos educacionales y eso significa entregando más recursos, también ellos pueden ir tomando las decisiones más a tiempo. Bien, pues conversamos a esta hora con Mariana Elco y la exministra de Educación. Mariana, me gustaría llevarte un poco, ya que se nos va acabando el tiempo, temas más contingentes y en particular en tanto también tuvo parte del Movimiento Amarillos por Chile, bueno, sacaron un comunicado como partido, ¿no es cierto?, donde se hablaba de la probada intervención de agentes de seguridad venezolanos en el secuestro con resultado de muerte del teniente Ronald Ojeda, venezolano, ¿verdad? Te pregunto, ¿se apresuró Amarillos? ¿Crees que fue correcto que se planteara esto sin tener todavía toda la información para poder sacar conclusiones respecto de este caso? Yo creo que no por un motivo, porque no es descartable y yo creo que hay personas y hay sectores como el Partido Comunista, por ejemplo, que lo descarta a priori. Así como otras personas descartan cualquier otra opción y solo creen en esta, a mí me parece que hay que hacer el punto de que esta es una posibilidad y que esta intervención de Venezuela en otros países existe. Existe y lo sabemos y ha habido casos anteriores y no sé, es muy evidente. entonces creo que es una tesis que además tiene argumentos, la forma en que se hizo, por qué no se pidió rescate, es verdad, también puede ser un ajuste de cuentas y eso también hay que investigarlo. Pero a mí me parece que en el caso de Venezuela es no solo legítimo, sino que es necesario investigar. tenemos ahí una dictadura que viola los derechos humanos, que hoy que en esta etapa preelecciones ha tomado presa a distintas personas, a una dirigente de derechos humanos, que ha hecho intervenciones en Colombia, la forma en que se hizo este secuestro es a lo menos es original, es distinta a otras, por lo tanto creo que es algo que hay una responsabilidad política de no descartar esta posibilidad y creo que todavía no es descartable. ahora, el acto en sí mismo, el hecho de que una persona con una categoría de refugiado político sea secuestrado desde su hogar a las tres de la mañana por personas que se hacen pasar por agentes de la PDI en todo un operativo y resulta con este desenlace tan macabro ¿qué impacto, qué efectos tiene para nuestro país y sobre todo para el impacto que tiene en materia de seguridad y el manejo del Estado. Bueno, también ahí ve por ejemplo si él tuvo asilo político entregado en diciembre del veintitrés es difícil pensar que haya sido una persona que se le dio asilo político y que haya sido que haya estado vinculado con el narcotráfico si es así o sea es otra equivocación del gobierno enorme no se le puede dar asilo político a una persona que tenga vínculo con el con el narcotráfico o con el crimen organizado entonces debiéramos descartar esa posibilidad pero ciertamente esto añade inseguridad en la ciudadanía o sea aquí la la manera en que se está procediendo el tipo de crímenes bueno ya aparece un lugar común repetirlo pero es muy doloroso es muy doloroso lo que está pasando en Chile y esto es muy difícil de resolver pero la verdad es que estamos o sea estamos insertos en un mundo en el cual esto pasa o sea uno puede ver lo que pasó con Navalny en Rusia puede ver que los rusos también secuestraron a una persona o la la asesinaron en España y podemos ver lo que está pasando en Ecuador en México bueno y en Venezuela que es una narco no sé si es narco pero pero está vinculada con la delincuencia y eso hay mucha evidencia el gobierno venezolano está siendo procesado en la corte internacional y ese proceso sigue hace pocos días ellos apelaron y la apelación se denegó entonces hay muchos motivos para pensar que el gobierno venezolano puede estar implicado en una en un hecho como este pero también esto genera una mayor incertidumbre una mayor división tiene tiene efectos muy complejos para la sociedad chilena ahora estamos claro Mariana el presidente Boric ha sido bien categórico a lo largo de su trayectoria política respecto de lo que pasa en Venezuela o sea esto le ha significado incluso problemas en su propio sector cuando él ha definido claramente que ahí no se violan los derechos humanos mejor dicho y que hay problemas serios respecto de un sistema o de un de un gobierno que ejerce que ejerce su liderazgo político de manera a lo menos autoritaria no sé si ha hablado de dictadura específicamente tendría que revisar sus declaraciones anteriores a ser presidente pero te pregunto respecto de cómo ha sido la reacción del presidente Boric en respecto de este caso ¿cómo lo evalúas tú? a ver yo creo que la la ministra del interior ha tenido un rol fundamental y y yo creo que Chile tiene instituciones que permiten que esto se esté abordando bien y de hecho o sea se encontró el cadáver hay una investigación en curso y uno tiene confianza en las instituciones por mucho que flaqueen y por mucho que de repente uno tenga crítica pero la verdad es que este es un país que todavía sus instituciones funcionan bien respecto del presidente de la república yo creo que cometió un error que al día siguiente de aparecido el cuerpo del militar él en vez de haber dicho mire condolencia lamentar este hecho terrible él haya hecho un tweet como apoyando al partido comunista que el día antes se había negado a hacer una una sesión especial en el congreso sobre este tema entonces creo que ahí algo pasa con el presidente que de repente comete estas ambigüedades no sé si o sea esto se habla mucho de las dos almas las tres almas ahora están hablando pero la verdad es que yo creo que las almas conviven dentro del presidente entonces también él tiene esta ambigüedad sin perjuicio de que yo creo que él es un demócrata y que también quiero decirlo o sea el presidente Boric con la mayoría que tuvo cuando fue elegido presidente él pudo haber elegido una vía presidente Correa en Ecuador Chávez en en pudo haber elegido la vía del socialismo democrático y pudo pero yo creo que el presidente Boric tiene convicciones democráticas y republicanas profundas y eso también ha sido muy bueno en el caso de Chile porque nosotros con este gobierno que era un gobierno de izquierda donde estaba la extrema izquierda también si bien hubo este intento de aprobar un cambio fundacional pero se hizo por vía democrática la gente dijo que no y en fin yo creo que estamos o sea no tenemos el riesgo de caer en un gobierno que no sea capaz de defender los valores fundamentales de la democracia solo para cerrar Mariana ahora sí que se nos acabó el tiempo ¿cómo visualizas lo que será este segundo tiempo del presidente Gabriel Boric? Va a ser muy difícil porque porque empezamos el empezamos el proceso eleccionario y ya o sea si ha costado ponerse de acuerdo yo creo que hoy día va a costar más y vamos muchos van a estar mirando los los efectos que tengan en en estas elecciones las decisiones que se toman entonces no lo veo o sea yo creo que va a depender mucho del tipo de liderazgo que ejerce el presidente este país es muy presidencialista y entonces el presidente debiera asumir un liderazgo más comprometido más un liderazgo que aune también mejor a la gente que lo apoya ojalá que sea un tiempo de 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 que se aprueben reformas y de que se saquen adelante proyectos que el país necesita pero lo veo difícil ves tú las posibilidades de que la oposición se allane efectivamente a aprobar una reforma a las pensiones yo creo que sí pero también creo que el gobierno también tiene que allanarse a que ese a que ese proyecto no es una refundación del sistema sino que es una reforma al sistema podrán cambiar las FP llamarse de otra manera pero un sistema que más menos va a hacer continuidad del o una reforma que permita mejorar las pensiones porque eso es lo fundamental y y ponerse esa meta más que con todas las las críticas que que el mismo gobierno no pueda tener o el la animadversión contra un sistema ponerse fijar la meta más acotada y poder lograr que haya una cierta continuidad que haya cambios hay cambios necesarios pero que también haya una cierta continuidad con el sistema actual Mariana el presidente Piñera había propuesto el año pasado una coalición amplia que abarcara desde republicanos hasta amarillos pasando por demócratas tú ves posible algo así o alguna situación parecida solamente de carácter instrumental para enfrentar las próximas elecciones municipales yo no lo descarto pero creo que es mucho más posible que no sea hasta republicano o sea que sea con Chile Vamos solamente y que a lo mejor se hicieran dos subpactos dentro de Chile Vamos entiendo que hay conversaciones en ese sentido yo no estoy participando en esas conversaciones pero es una posibilidad y no sé a mí me costaría mucho pero ¿te costaría por republicano? sí me costaría mucho sí bueno incluso estaría si es que tu partido llegara a acordar algo así no lo descartaría no lo descartaría yo creo que pero lo que sí yo siento que tenemos que buscar es la mayor gobernabilidad para que el país pueda pueda o sea tenemos que buscar qué es lo mejor para que haya mejor gobernabilidad en el país bien Mariana Elwin ex ministra de educación muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana igual Mina te estoy seguido por aquí en tu viaje ahí estamos ya estamos de regreso gracias por todo adiós bien pues vamos a saludar hasta ahora a nuestros oficiadores Universidad Academia de Humanismo Cristiano porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños de construir tu futuro de aprender para transformar Universidad Academia de Humanismo Cristiano creando futuro acreditada y adscrita a gratuidad y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada rápida y online con ahorrando la nueva funcionalidad de tu app Copeuch en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida eligiendo tus propias reglas y metas haz que el ahorro sea parte de tu vida con ahorrando de Copeuch más información en Copeuch.cl nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con la presidenta del Partido Socialista la senadora Paulina Bodanovic ya volvemos en instantes una nueva entrevista en Alpampam con Mirna Schindler por el mostrador podcast el poder de la transparencia ¿qué es? 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 ¿qué es?